Hola bienvenidos como estamos? mi nombre es esteban arly steve arly estado estudios chicago ok i've been playing music i've been playing music enjoying music for 41 years 14 um i studied uh with a lot of great masters in chicago uh growing up and um the cigar box guitar i discovered in about 1994 by a man by the name of microwave dave microwonda david microwonda david microwonda davis the blues uh from alabama the two different types um of cigar boxes what had happened was in the 20s and 30s it was very expensive to buy a uh a guitar regular guitar like a gibson or a martin uh the offender wasn't even around at that time um so what a lot of people would do because they couldn't afford to get a guitar of that price they would take a cigar box sort of like this just any any kind of cigar box um or even a small box and put a neck on the on the uh on the box and um you had two different types of uh a lot of people in mississippi louisiana alabama to play blues they take either uh one string two string or three string guitar with pretty much a twelve fret situation which we're going to make today and they would get us a sound by sliding a slide across the neck and 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 yeah 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 y y y y y y no a a a a so this was african-american blues style now how they would make the slide is you think the top of a box right now how they would make the slide is you think the top of a box wow yes 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 wine bottle or a poca-cola passes around oh wait wait here i'll play it really fast so you can see that it really works so you go so you go we want to see if it works if it works the standard is to make the slide but there are cigarettes yes yes good or many times like what Dwayne Allman did from the Allman Brothers would take a coer-seedin bottle a medicine bottle aspirin or aspirin wait las pasticas antes venían botellas así y el de los hermanos antes cogí en esas para hacer su slide también si now if you notice there's how do you say twelve doce son doce son doce ok son doce frets como se llama frets fast fast uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once diez doce 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 bluegrass Appalachian country music ok this is what this is only solamente ocho grass si uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho para el estilo de música bluegrass y dos dos tres dos 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 cuadrav dos doce muis ¿Dónde? 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 Esa es la música de ahí Pero no todos son así de 32 Esa es una película I see, that's so creepy, that movie Y, de la música I see on the river 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 Hillbilly Papers Recuer all blues Se beverely hills Hillbillys Se llamen hillbillys Así que hay muchos tipos de música con cigarro box guitarras y cuando se ve la canción hoy voy a tocar esta canción, pero voy a hacer, puedes tomar la misma guitarra y puedes poner capo en y ahora de repente, en el aeolian mode, como el bluigrass mode, puedes ir a la música con el bluigrass mode eólico, y ahora con eso se lo puede cambiar a hacer que el bluigrass mode eólico. Ok, so this is eólico, pero mira, un capo, all of a sudden, you go from, from, eólico. Ah, blues to pentatonic minor. ¡Gracias! Ok, estos son algunos ejemplos de la historia de la historia de blues y bluegrass. ¿Estas son algunos ejemplos de la historia de blues y bluegrass? ¿Puedes tocar blues y otros tipos de música? ¿Puedes poner el capo? Ahora, mira, puedes hacer uno, pero puedes ir más o menos. ¡Papá! Jalte por el campo, la teいる96. A parte del campo, la boca y con awak, de losenteros. ¿Puedes incorporar a las redes matrices? Ahora, uno más, Ahora vamos a ir a Aeolio, pero a otra vez. Hay muchas opciones con esto. Pero esto es un poco más complicado. Es como, ¿cuántas personas estudian Calculus? ¿Cuántas personas estudian Calculus o Mathematica avanzada? A little bit. A little bit. Ok, so this is all, they're all different equations that you can come to by taking a look at the neck. A lot of times I'm sitting, especially when I play jazz, not with this, but when I play regular, I look at different mathematical equations. Like even me playing bass with Tommy down there, it's all about different ways of using a round. But when you start going into this, it's more of an advanced type thing. I'm sorry, listen. Just pass it. No, it's okay. It's okay. It's okay. So you start playing the analogies between tocar music, the guitar, and ecuaciones, and y buscar los balances y entre más avanzada uno puede y más avanzada la guitarra y la manera de tocar y entonces en jazz o inclusive esta noche cuando está tocando abajo con Tom Easy esta noche siempre está buscando esas ecuaciones de la música entre ellos también y en el final voy a dar tarjetas para que puedas ir a mi YouTube o Facebook y responder preguntas a muchas cosas más avanzadas pero ahora creo que tenemos que hacer porque no tenemos mucho tiempo tenemos que empezar a construir esto en nuestra casa ok como tenemos un equipo ya vamos a empezar a construir y él va a pasar unas tarjetas que ustedes pueden meter a Facebook y su página web donde hay más inscripciones y más detalles sobre hacer esta y su trabajo ok so all of a sudden you can go two ways you can buy a kit which we're gonna do today to make a cigar box or you can find a box and make your own net this is the easy way to buy the CB Guiti that's right the big easy cigar box guitar Hay dos opciones. Pueden comprar un kit como estamos haciendo hoy o pueden ir y pueden construir, comprar la caja y después construir todo aparte. Hoy es como el paso un poco más fácil porque compramos un kit. Así que, ir ola y la caja y el botón viene a la casa. ¿Cuánto es el kit? En pesos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos se puede comprar un sitio aquí. vale el papel que es el kit de cuanto mejor ir a la tienda so pero es que el diapasano está publico si va acá no, he said it's not easy to get this, the cigar box and the materials here you see, you can make your own neck you go on YouTube, there's a lot of instructions to help you make your neck and I'm going to show you how to do that today no fake news here with me it's okay it's a lot of work to make a neck I like to go out instead of spending a lot of time making a neck I can be going out and doing other things, fishing I order my necks from North Carolina, Georgia it's a lot of work making a neck but it's important to know how to make a neck to understand it's you know it's a lot of work making a neck it's easier to get people that know how to do it or you buy a neck machine and you can see what in Australia they've got no, there is, si, es la verdad she's trying to translate I just want to translate I love I He said he is just訴 etcetera I want to be very sincere with you because it's a lot of work to make it Yes it's a lot of work but he said he prefers to buy a neck than to build a neck it gets changed because if he sells he can fly and spend his money Pero, como músicos, es muy importante saber cómo construirlos, porque esto afecta como todo el base de la música. Entonces, él siempre los compra, él ya no los construye, pero recomienda que aprendan a construir. Ok, you're good. Ya, you know, it's, it's, uh, there's ways of making. Ok, so now we order, we go online, this comes to our house. We open the box, and here we have this, this, and this comes in the box, right? It says, all you need is a screwdriver. Entonces, este llega a tu casa, en tu cajita, porque compraste el kit. Y dice, solo necesitas un tornillador. Ok. So. Más importante instrucciones. Más importante instrucciones, léelos. Now, let them know that I've got a video online of El Pablo Lago, so they can, they can see me talking. I recorded it in Panama. Él también tiene un video online, entonces lo pueden volver a visitar después de hoy y aprender a hacerlo. Ok. So. Número uno. Es más importante en el construcción, es to, say, identify hardware bag context. And I'll show that. Ok. Lo más importante es identificar el contenido de la caja y de lo que te llega en la caja. Ok. So. Now we're going to go on the table and we're going to lay everything out to identify the hardware bag contents. Hardware bag contents. Y. 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 ok, alright, let me talk let me talk like David Letterman 3 3 open gear tuners ok, so the tuners uno dos tres muy bien, ok so we know that, good we put this down B 3 tuner bushings and see, look right here, B 3 tuner bushings no sé qué qué quiere decir open gear tuners clavejero clavejero y bushings cositas 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 para tener oh, we've stopped the interpreter, folks yeah, we, I don't know they're all gonna be, they're all, they're all, they're just about to come up here, because, okay, because I want them all to know, they need to look at this and they can all sit back down, because it's very important to identify the parts por favor, donde esta la papel oh, okay yes, así es in strokes, you don't care so, I just need to make sure donde, donde va ah, el clavejero para que tenga por detrás donde ubicarse ok ok patate ah, and slide mira kid comes with slide ah just like the course y en bala muy bien gracias 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 Ben Gitti Baker si, si, si ok 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 a screwdriver for the kid ok todo bien everything's here muy bien ok now es más importante donde, do you get a pen right here not a la paloma a pen oh, oh you want not a pigeon not a marker you don't want a marker you want a no, this is good this is good uh oh I kept asking for a la paloma that was a pigeon yeah, it's all right that's what I put out okay okay, so we check right now we go to page we look we look we see everything the picture of this so everybody come up and look everybody everybody he quiere que todos vean estos pedacitos para que sepan que hay y como se debe llegar then everybody will sit back right y míralo y vayan a sus asientos this is the parts floating bridge neck and this is all of our parts okay so the first thing what are we doing okay so the first thing I'm going to do is right now I'm going to I'm going to put these holes the first thing we do in the step is yara capo chaval and we put this in there it's not even to go around we're going to put these in each side okay so the first thing is that these things are going to put into the right but I don't know how to call them these things okay so these things are going to do you see 1 2 3 4 5 5 6 6 todo bien okay si si bien ok próximo ah 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 the bushings como se llama bushings? esas cositas soportes soportes si si soportes soportes ok now mas importante ah se portas in the back atrás? oh wait these are in the front? like that? no no oops is that okay? ok oh yeah no si 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 i was wrong esto es confesido confused confundido confundido ok ok mira ok uno estos soportes estos soportes estos bushings ya todos conocemos uno ok 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 now es importante because these are made of plastic ok son hechos de plastico ok so we don't want to push too hard no fuerza no fuerza no fuerza ok ok so take instead of a hammer we take a plastic like this we even go like this and put this thing here and then can everybody see me do this? ok si no 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 ok so cigar box guitar headstock si headstock si headstock como se llama cabeza cabeza headstock what part of the guitar is that can you show? well this is this is the top the head la cabeza la cabeza yo creo que es a donde jalan las puertas where the key things are going to go? no 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 pero no arriba is that where the key things though? so now what we are going to do la parte de atrás ok step 4 mira ah no so what we are going to do is we are now going to go ahead and we are going to put now we are going to go ahead and put the spoons si come on what I am going to do ok the screws I am going to put this in but I am going to do something to make it a little faster I am going to drill because para para hacer el trabajo un poco well I am not going to drill all the way through I am just going to make some they are called starter holes just a little bit not a lot just a little bit not a lot no 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 ok ¿Alguna pregunta? They want to wait to see if the holes work. Yeah, yeah, yeah. I made one in Bogotá. ¿Quieren ver los huequitos? Sí, la ubicación. They want to see the location of the holes. Ah, para los tornillos. Sí. Sí. Ok. Ok. So, see, it's... They're called... How do you say starboard holes? They're like... So, for the start of the work of the tornillos. This. This. See, you can tell... You know, you don't need to do the drill, but it makes it faster. No, lo tienen que hacer. Lo pueden hacer así, tal cual, pero esa... See, look at how fast I'm doing this. No, por ejemplo, un poco más rápido. Y cuando quieren venir y parar a mirar, pueden, no hay problema, porque desde ahí es un poco difícil. Entonces, que acérquense un poquito, o corran la pista, pueden mirar, o echar ojo. So, cigar box guitars... Con este tipo de guitarra puede tener de uno a seis puertas, no importa. Y la tradicional es de tres. Si, mas, la tradicional es de tres. Cuatro es muy popular. Es muy popular la de cuatro también, pero es más tradicional de pronto la de tres. Dos más. So, there's like a whole philosophy of playing these instruments. Hay una filosofía detrás de tocar esos instrumentos. Es como rompecabezas, hay que asegurar que tienes todo bien. No es la filosofía. Oh, la filosofía. They're waiting for the next, like, information. Sorry. So, because you only have three strings, Dios mío. Como solo tienen tres puertas para tocar. It makes you think more about a lineal approach to an instrument. Instead of having six strings and you stay in a box, all of a sudden, Oh, donde esta solamente tres? So, you have to go up like this. See, instead of going like this. So, it helps you in your other type of guitar playing. And this type of guitar, in lugar de estar encajado con las seis puertas, te obliga a subir y bajar y te mejora como guitarrista. Porque tienes que empezar a buscar la nota y donde se puede lograr el sonido. Y además aquí está hablando que hay como cinco afinaciones. Una es abierta en la. La otra es en las siete. Hay una que es un Hawaiian tuning. There's different kinds of tuning. Oh, si. So, you're gonna have like G, D, G. Open G. Or you can do G, C, G. Ah, and you can do the fourth. See? Or you can go G, D, D. Like eight ball aca. Eight ball aca. A, A, E, F. A, E, F. See? See? See, you can do A, E, F. The A, E, F. The Canadians like A, E, F. Dice que los canadienses les gusta mucho sobre eso. No. Eight ball aca. A, E, F. 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 G, D, G. Open G. Open G. So, and then, so it helps you to start open G philosophy. So, because you got G, D, G, then another F sharp, is that? And then another... E minor. G, D. D, C, D, C. What's the other? For example, if six strings. Right now we only have solo and let's it. C, D, C. D, C, D, C. D, C, D, C, D, C, D, C, D, C. D, C, 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 D, C. No teníamos libros, cassettes, no internet, ni CDs, ni i-hau, ni todas esas herramientas que hay hoy por hoy en los redes. All we had was a cow and a stick, we had phonograph, oh, si, 62 years old, phonograph, so, so we all get together in, we all get together in Doug Zeldin's basement. And then we'd listen to the record, we'd have our guitars and we'd like, shh, mama, baby, don't you want them? Then, shh, shh, ah, that's good, man. Now, and we'd say, what's Robert Johnson doing? How can this be? Con los vinilos, entonces, le damos un poco al dedo porque escuchaban, y bajaban y empezaban y escuchaban para verteguir. Y siempre decían entre ellos, cómo pueden tocar así? Pero ya no hay que hacer de todo. Up and down, up and down, oh Dios mío. So, now, YouTube, everything YouTube, close up YouTube, how to go to this, it's amazing. So, many videos, I'm just letting you know that, many videos are on YouTube that can give you different tunings. You can play Metallica, ACDC, blues. Él es muy fan de YouTube porque hay tantos tutoriales ya que se pueden meter y no tienen que sufrir con esta, como paso talento. Y ya pueden tocar Metallica, blues, lo que Jimi Hendrix, lo que quiere. ¿Did I say Hendrix? No, but he hasn't given any procedure. I know, I know. Yeah, Hendrix, sí. You can do a voodoo child. So, I'll be honest with you. Es la botana. It's much easier on three strings than six sometimes. Él dice que cree que a veces es mucho más fácil tocar con tres cuerdas que seis. So, here we go, look at that. We got the headstocks on, we make sure that they're tight. Hay que apretarlos. Uh oh. Uh oh. We need to do it a little tighter. Make sure it's tight. But it'll go out of tune. Come on. Where's that Arnold Schwarzenegger? Muy bien. Okay. Now. Page six. Page six. Page six. Muy bien. Page six. Siete. Oh, lo siento. So, to prepare is paint, stain, decorate, and personalize. With the original pintar, personal design, decorar. Ah, but you could put the sticker on, the blue sticker. Sí. There's your blue sticker. Here. There's your blue sticker. Here it is. There it is for the blue sticker. There you go. Do you know how to get this? I'll do it. I'll get it for you. Why don't we put something else on? Do we have stickers? No. No. No, no. No. Yeah. There you go. Let's make sure. If we're going to put the... The neck's going to go this way. So put the sticker on here. That's beautiful. Now this is pretty easy. Now we are going to switch over to 3 8ths. Y ahora tienes que cambiar el calado para hacer otros lados. Oh no, no, no. No, that's too big. No, that's too big. ¿Tiene alguna pregunta? También le pueden preguntar sobre su carrera, lo que hace en música, como vive en música, pues su color favorito. Ok, todo fabriquito. I told them that they could just ask for questions about you as well. Yeah, well... La Roca. ¡Cuáles son los dos! No, no. Ah, no. But when you... Buy this... Ay, son de p***! John. ¿Cómo se trata? ¿Qué es lo que te hace más? Come on, Steve. Can I hold something for you? No, we're okay right now. I'm just going to do it like this. No, I'm going to need this. Okay. Now, we go back to instructions. We have two screws. This is going to attach. Bring that to the box, okay? But it's more important to have these two holes. I'm going to say holes in the front here. It's very important that these holes... The holes that you just did in the neck are complete like... The holes are complete. No, they're not complete. They're not complete. They're not complete. Camera camera. Ah! No, because... Supposedly, you just need to use a distance. Disclamador. To do everything. But to facilitate the work. And not to be there. No, 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 no. Él usa el taladro. Pues el... Ahora, vamos a... uno. Para fuera de acá. Pues en esta construcción... Es como el comienzo del todo. Es lo mismo que antes, como para darles un poco más... como para facilitar el trabajo. Y si quieres, puedes tomar esto aparte. Yo voy a dejar esto para ti en Pereira, ¿verdad? Sí. Entonces, puedes pintarlo después. Yo voy a signarlo. Ah, eso es genial. Ahora, pues, él lo va a dejar aquí en la biblioteca. Entonces, para ustedes que quieren venir a hacer serenatas... y tocar aquí en la biblioteca, bienvenido. Y aquí, pues, podemos... ¿Cómo se llama? Decorarla, si queremos. Cada uno puede aportar algo. Monto, trabajo, deducto de mi. Esta es la manera, de vivir. Wacional de etwas. Obre, est proyecto. Monto, trabajo, deducto de mi. ¿Vas gracias? ¡Ah! Oh, that's beautiful. Yeah, but still... Más mal. Más importante fuera, because it's... It's getting like a comedy show. It's like Don Rickles building a cigar box. It's like... It's like... Sábados felices, or something like that. I'm trying to build a box with you. Okay. Now... The strings. The strings. Pairless. The most important thing is the floating bridge. And I... And I'll show you why. So now we take the strings out. Three strings. The floating bridge. We have a low G, middle D, middle G, 44, 34, 26 W. Okay, um... There's a... There's a sol... Ah, yes, look. Sol, the rey, and sol. Sol bajo, sol mediano, and rey, medio. Okay. And look, this is the crossword of the... of the... of the strings. Now... Ay. One thing, you gotta... you gotta do this, uh... You have to... How do you... This is the... the nut. Okay? And... Instead of going... We could go in this hole, but it's... the action is too low. Okay? Um... So... The action is very small, very short. Yes. So... What I like to do... Is make... Three... Three... Yes, but... I just make a little bit of a groove. Instead of taking the big saw, she came up with... Where's this saw? Okay. Holy... Shhh... So... This... 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 That's too big. We need a little bit of a... A smaller saw. That's a... No esta... No esta haciendo... Huecos, sino como se llama... Surcos. Surcos. So... Una navajita, nadie tiene una navajita. Ya, la juventud ya no es lo mismo. Que paso, Pedro? Que paso, Pedro? Ah, pues... Una pregunta. Do the boards go through those holes? Or do they go on top? Okay. They can. But the problem is... The problem is... The action is too low. Then... There's too much fret. Then there's too much fret. Then there's too much fret. There's too much fret. Ah... Exactly. Yes, yes. Then there's too much fret. 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 Ah... Okay. Okay. I'm gonna put these on first. Yes. And then... Okay. So what you do... Then I'll... Once I get the... I'll get a little closer. Okay. So what we do... Is we take the hole... This is the low string. G. Yes, see G. This is a G. Or it can be an A. How can you tell the difference? Uh... I clear my mouth. Ah, okay. Is that the G. Is that the G. Oh, okay. Is that the G. 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 See that? The action is too low. If we go over... Where? The G. The G. The G. The G. The G. Now when you're stringing a guitar, always make sure you have a little bit of room extra. You know, you don't want to go that tight. You don't want to go that tight. So you want to get it right where, like right around there. They always want a little extra space, because if it's too loose, it won't work well. Okay. We put this, wrap this on the top. We're going to put this... How do you say the name of the tongue? It's Perriera. 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 Perriera is a water. Perriera. 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 It's okay? Perriera. Uh huh. Perriera. Too low? No, it's okay, because now, don't stop floating bridge. No lo apretes demasiado, un poquito. ¿Quién es el siguiente? 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 Porque normalmente me pago y tengo a mi amigo Rick Fass, que hace esto para mí. Él es mi guitar tech en Bradenton, Florida. Y yo le pongo la guitaria a su casa, y luego él agrega todo mi cosas. Él es muy bueno. Rik Fass. Rik Fass. Rik Fass. Rik Fass. Esto es para poner los instrumentos y trabajar en la guitarra, es un buen trabajo en América. La gente se despega en el centro de la guitarra, Sam Ash. Estos chicos se pagan por alrededor de $25 por hora. Sí, cabrón. Si los estadounidenses tienen un buen trabajo para hacer este trabajo. Y nunca van a parar de trabajar. No, por el 25 dólares. 25 dólares a hora porque nadie quiere hacer eso. Y salen más para tocar con músicos. Entonces los que trabajan con guitar y los instrumentos no tienen mucho trabajo. Ya, porque todo el mundo, ya sabes, no solo los instrumentos. Es, ya sabes, arreglar montañas como eso. 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 Hay tanto que hacer para un técnico que sabe arreglar guitarras y organizar cosas siempre dentro de trabajo. Porque es muy despendioso. Y la gentile de la Teresa. Hacer lo que ustedes quieren pagar. Pero es divertido construir tu propia guitarra. Ya sabes, ensayarla. Pues si ustedes quieren ensayarlo, como es divertido. Porque cuando... Cuando salgas y juegas la guitarra. Sí. Te sientes bien sobre eso. Porque sabes que hiciste esa guitarra. Por ejemplo, cuando uno sale al escenario tocando la guitarra. Lo mismo cuando yo yo, se siente muy bien. Sí. Sí. Ya sabes, tienes tantas cosas en YouTube. Yo simplemente... Siento aquí y veo tantas videos de YouTube ahora. Cada vez... Cada concierto. Todo el mundo empieza a poner las cámaras. Es increíble. Y para mucho tiempo, no hay YouTube. Así que hay mucho que ver. Suscríbete a mi canal. Y todo el tiempo, sabes, Vídeos de mi jugando en... Nueva Zelanda. Australia. ¿Y tú? Nueva Zelanda? Sí. Yo estaba en Nueva Zelanda. ¿De dónde eres? Yo soy de Chicago. Estaba en Ciudadanos. Pero yo jugaba en... Pajía. Yo jugaba en Hamilton, Nueva Zelanda. Y en Pajía. El Bay of Island Blues Festival. Él estaba en un festival blues en Nueva Zelanda. Entonces, si vas al canal de YouTube de él, Puedes verlo. Puedes verlo. Puedes verlo. Porque ustedes van a salir. Él está grabando esto. Puedes verlo. Puedes verlo en nuestro canal de YouTube. Y puedes verlo como todo el mundo. Puedes verlo como todo el mundo. Uy Dios. Un doctor. Ok. Entonces, ahora, tengo que... Todos, ven y ven y ven un a un resumen. Quiero que todos se acerquen allá. Acablas a la primera. Es que ese es el puente que yo estoy colocando allá. Pero ese ya es para ellos. Para ellos. ¿Puedes verlo ya? Es que mirarlo ya. Es que mirarlo ya. Es que se quedó allá. No sé si ya me colocó. Este tenes como estos tensorcitos que son en el cuerpo. En su paraíso, arroeléctrico. Yo también lo quiero. De hecho, a mí me pareció chévere decir que tiene los ocho trastes también. Lo que hablaba de cambiar el modo. No, es que es lo que te decía recién. Usa nada más que la escala pentatónica, me parece. Entonces te obvia los semitones que no vas a usar. ¿No vas a hacer acortes? No, es que es medio acorde. Esto es más melodico morano. Entonces viene aquí tono, tono, medio tono. Pero este sí es de dos. Pero aquí lo que tomas como este es grande, es un tono, otro tono. Entonces digamos que al colocar al tocar abierto, lo que termina sonando es como una escala. Esto de acá es cromático, ¿cierto? Sí. Y aquí tiene tono completo. Exacto, tono completo. Entonces sería mayor. Y aquí cromático es como para hacer un bordo de guinzo. El bordo de guinzo. El bordo de guinzo. El bordo de guinzo. Y al colocarle el capo, ahí es donde le quedó la pesta también. El bordo de guinzo. Sí, le quedó la pesta. Es que era blu. El blu. Entonces le queda menor. ¿Y si va de otra manera? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? El boludo de guinzo no reduce. de hecho en el manual dice que hay unos tornillos que hacen exactamente eso que es Bb es Bb 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 C C Bb 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 Claro, este troncho es un bonito Son como con esto Como en esta This one's a lobo Estas contratado Si ¿Es otro métano de Anish? Si Estas es bueno Tampoco Man, this one's really been tough compared to the other ones Así lo difícil es el kit, dicen. He says that maybe if you use the screws there, that if you could, you could tune it better. Te mostraré acá en el manual, eso es tornillos. No, okay, the screwdriver, that's for, okay, this is for the fretless kit only. Fretless. Esos fretless kits que no tenemos, eso es otro kit. Sí, es el que no tiene frasca. Sí. Es, ese es otro kit. Perfect. Where's the slides? Give me the doctor. Okay, so here we go. One, two, three, two, three, two, three. Oh wow. No, 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 no. Unown Columbia, some friends on mine. Unown Columbia, some friends on mine. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!